Aunque Sabrina jura que su hija mayor vive en España, el papá de la jovencita la desenmascara. Nos comenta que no entiende por qué la esconde si siempre han vivido en México. Pero desde que la niña tenía tres años, la dejó y hace mucho que no la ve. Por ejemplo, hace como desde el 2008, creo, o final, va a ser yo creo cuatro años, que el señor no ve a su mamá. O sea, ahora ni aporta un peso para lo que sea que necesita el señor, ni está. O sea, déjate el dinero. Yo jamás me interesó eso. O sea, puede que tú no tengas dinero, puede que tengas para, no sé, para una leche, pero estás ahí y ya tienes la intención. Y el tema es que cuando ella aportó dinero, no fue dinero que dijeras, me voy a sacar de, o sea, no me voy a comprar una chamarra nueva y te lo voy a dar para que tenga dulceña. No hubiera dinero que a ella le sobraba. Por su parte, Gaby, actual pareja de Roberto, nos reveló la falta de cariño que sufrió Dulcinea y que ella no trata de sustituir a Sabrina. Yo en Dulce vi mucha necesidad de afecto, de mucho cariño. Entonces, era esa parte que yo quería ayudarle un poco. Nunca ha sido mi intención sustituir a su mamá, jamás en la vida. Y yo he hablado con Dulcinea y le he dicho, yo no voy a hablar ni bien ni mal de tu mamá, la respeto, a su manera te quiere. Dulcinea, quien tiene 17 años, nos dice que la relación con su madre no ha sido trascendental para ella. Pues sí, pasamos algunos momentos, pero no fue algo tan trascendental como no ha sido con mi papá, por ejemplo. Eran momentos muy espontáneos, muy... pues sí, sin trascendencia, realmente, o sea, nada que fuera realmente importante. Ya no he hablado con ella, realmente, no me siento como me gustó hablando con ella, ¿no? No creo que valga la pena, nunca me ha llamado la atención lo que hace y es que no lo haga, si quiere, si no, pues no me importa. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!